Hola, bienvenidos a su informativo local. Hoy es 29 de enero, último viernes del mes. Estas son las noticias más destacadas. Las residencias de mayores de la localidad y las chicas y chicos de Atari están a pocos días de conseguir la inmunidad tras recibir las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Andorra sigue por encima de los 700 casos por 100.000 personas a 14 días. La situación tiende a remitir. Después de más de tres años a la espera de ser juzgado, Igor el Ruso ya tiene fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. El juicio dará comienzo el 12 de abril. Ya han completado el proceso de vacunación contra la COVID-19 las personas que residen en las residencias de Andorra, su personal laboral y los chicos y chicas del centro Atari. Satisfacción por parte de los sanitarios del centro de salud por la gran aceptación que ha tenido la vacuna entre las personas más vulnerables de nuestra localidad. El proceso en sí está siendo complejo por la propia vacuna, por la logística que acarrea la vacuna. En las residencias, que son los que han completado la segunda dosis aquí en Andorra, nos falta la residencia de la Solana la semana que viene, pero lo que es la residencia Martín de Tous, los jardines y el centro Atari, esos ya están vacunados. Entonces, podemos decir que a partir de los siete días tras la puesta de la vacuna tienen una inmunidad bastante alta. Ya se está viendo, y los últimos informes que nos llegan es que ya con la primera dosis se alcanzan tasas de inmunidad entre el 40 y el 60 %, con lo cual el hecho de llevar una dosis ya previene mucho. Y el siguiente reto logístico al que nos enfrentamos es para la semana que viene, puesto que los siguientes en la escala de vacunación van a ser los grandes dependientes. En otras ocasiones ya he comentado que esta vacuna, Pfizer concretamente, tiene el reto de que hay que reconstituirla y administrar la dosis en el momento. No nos permite el propio laboratorio movilizarla una vez reconstituida y eso nos condiciona porque tiene que administrarse en el propio centro. En el caso de los grandes dependientes, pues claro, hay personas que es imposible traerlas al centro de salud. Son personas que llevan mucho tiempo en cama y que no se pueden movilizar más que con una ambulancia. Entonces, sí que hay grandes dependientes que las familias van a hacer un esfuerzo extraordinario y nosotros hemos hecho también una logística con Cruz Roja y Comarca para aquellos dependientes que van en silla de ruedas, que no los pueden traer las familias, hacer un recorrido para poderlos traer previamente organizado, con horas, para poderlos traer al centro, administrarles la vacuna y que puedan volver otra vez al domicilio. Entonces, es un reto logístico, pero entre organizar todo esto, que lleva su trabajo, pero la verdad es que tanto Cruz Roja como Comarca son muy diligentes en este sentido y nos hemos coordinado perfectamente y lo tenemos ya todo organizado para la semana que viene, yo creo que la máxima, para mí, la felicitación es a toda la población que, aun siendo gente mayor, aun siendo gente con muchas complicaciones para poder, han dicho que sí a la vacuna. Entonces, yo estoy muy orgullosa de esa buena respuesta ante la población a vacunar a su gente, sobre todo a esos más vulnerables, que van a ser los siguientes en la semana próxima. Los números nos vienen dados por las vacunas. Nosotros ya tenemos una planificación de todos los dependientes en función de su grado de discapacidad funcional, ¿vale? Y van a ser primero los que tienen más dependencia y, de poco a poco, iremos incorporando los que van teniendo menos dependencia. El número nos lo da el número de dosis de vacuna que nos manden. Entonces, en este momento estamos en torno a unos 100, probablemente para la semana que viene, porque sabemos que nos van a mandar 100 dosis. No sabemos cuántas dosis nos van a volver a mandar a la semana siguiente. Entonces, nos vamos a mover. Nosotros tenemos ya todo el personal localizado, controlado, para llamarlos y avisarles. Pero no podemos llamar y confirmar hasta que no sepamos exactamente qué número de dosis nos mandan. En cuanto a efectos secundarios, los esperables, pues sensación a lo mejor del dolor en el brazo, que dura un par de días, un poco de, a lo mejor, de fiebre, de febrícula por la noche, a lo mejor cefalea, pero que son efectos meotolimitados. En un día, dos días, desaparecen automáticamente y responden muy bien con un paracetamol. Y tengo que decir que es curioso que en la gente mayor el efecto secundario ha sido dolor. Sí que es verdad que en la gente más joven ha habido este tipo de efectos que te digo, pero es muy llamativo que en la gente mayor básicamente haya sido solamente dolor local. El orden nos viene impuesto desde el ministerio. Ahora mismo el ministerio nos dice que hay que vacunar a esos grandes dependientes. Nosotros nos vamos a regir a través de los registros que nosotros tenemos en la historia clínica de cada paciente en función de la valoración funcional que tienen. Personas con una valoración funcional muy mala, muy baja, que necesitan mucha ayuda para las actividades de la vida diaria, van a ir antes que aquellos que sean autónomos. Hay que decir que el siguiente grupo a vacunar serán aquellos mayores de 80 años, pero que primero van a estar aquellos que tengan dependencia en algún grado. Con lo cual, no se preocupen, todos iremos poquito a poco vacunando y nosotros les iremos llamando. Sí que es verdad que la gente en general está llamando para llamar por teléfono, actualizar los teléfonos. Eso sí que les pido, que tengamos un teléfono de contacto actualizado de un hijo porque son personas mayores y necesitamos saber también la autorización. Nosotros vamos a llamar primero, vamos a preguntar si se quieren vacunar. Si se quieren vacunar, nosotros los vamos a registrar ya como que se quieren vacunar para cuando a nosotros nos diga el ministerio ahora tocan los mayores de 80 años, que no tengan ninguna discapacidad funcional. Pues entonces los tenemos ya preparados en la lista y les iremos llamando. Pero si llamamos por teléfono y no nos cogen el teléfono, volvemos a insistir. Y la verdad es que el medio rural lo que te permite es localizar a un hijo, localizar a alguien y en general los captamos. Pero sí que de alguna manera es interesante y ya no solamente por la vacuna, sino por toda esta modalidad de atención telefónica que contemos con un teléfono en historia clínica que sea realmente operativo. Insisto, si sale un número muy largo, es el centro de salud. Cojadnos el teléfono, por favor. Se estabiliza el número de positivos por la COVID en nuestra zona de salud, que incluye Andorra, Ayosa, Ariño y Oliete. Aunque la incidencia en nuestra zona de salud sigue siendo alta, la situación parece controlada e incluso el número de positivos tiende a remitir. En estos momentos hablamos de una incidencia de algo más de 700 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Si analizamos las dos últimas semanas, siempre contando datos de jueves a jueves, les podemos decir que en la primera hubo un total de 39 positivos y en la que hoy concluye, con tres positivos registrados de ayer, ha habido un total de 32 casos de la COVID-19. 71 personas, pues, han contraído el virus en nuestra zona de salud en las dos últimas semanas. Si hablamos de nuestra provincia, el índice de COVID sigue siendo alto, Teruel notificó ayer 145 positivos, de los que 20 corresponden a la zona sanitaria de Alcañiz, que está atravesando unos duros momentos. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, ayer registró 712 casos positivos, 183 menos que en la jornada anterior y 5 fallecimientos por coronavirus. Lo de siempre, mucha cautela y mucha prudencia, porque en estos momentos, además, nuestro sistema sanitario está muy saturado. Que sí que nosotros tuvimos la gran ola en pasar en las fechas después de Roche, más inmediatas a Reyes, ya nos mantenemos en una fase más o menos de meseta, donde tenemos un grupo de unos 42, 43, pues van entre las altas quedas de seguimiento, con dos o tres que van apareciendo, pues está muy autolimitado. Y sí que es verdad que estamos viendo que los casos nuevos que aparecen suelen ser, ya he comentado un poco el patrón de esta ola, de personas que ya estaban, alguien contagiado en su familia y que a los días aparece con síntomas y es positivo. Y la mayoría de estos últimos positivos están siendo precisamente de terapidos, de gente que empieza con síntomas, pero dentro del entorno familiar. Entonces, de momento podemos decir que está limitado, pero tengo que insistir que a pesar de vacunarnos, tendremos que llevar mascarilla y mantener la distancia social. No podemos pensar que nos vamos a vacunar y me voy a quitar la mascarilla, porque existe la posibilidad de transmisión, ¿de acuerdo? La vacuna lo que nos va a dar es que yo no tenga la enfermedad, que es lo que queremos en la gente mayor, que no tengan la enfermedad, que no tengan síntomas. A menos síntomas, menos transmisión. Entonces, ese es un poco el objetivo y es un objetivo a largo plazo, conseguir que el virus pierda fuerza de manera que no tenga capacidad de transmisión en la comunidad. Pero insisto, aún vacunándonos, tendremos que seguir llevando mascarilla y mantener la medida de distancia social. El pasado lunes 25 de enero, el Partido Popular realizaba una rueda de prensa coincidiendo en fechas con la visita de la ministra Rivera Andorra hace dos años. Joaquín Juste explicaba que lo que Andorra está viviendo no es una transición, sino una traición. El presidente del Partido Popular, turolense, se mostraba tajante valorando la realidad que vive Andorra. En sus declaraciones, recordaba que se prometieron muchas empresas en campaña electoral y no ha llegado nada. Y el motivo de estar aquí hoy, el Partido Popular, es porque el 23 de enero se cumplían dos años de la visita de Teresa Rivera aquí, a Andorra, la ministra de Transición Energética, para anunciar ese plan de transición que no ha llegado. Como yo digo, ha sido más una traición que una transición. Llevamos dos años esperando esos puestos alternativos, esa actividad económica, empresas que en campaña se anunciaron, se prometieron y en dos años nada ha llegado. Si damos una vuelta, nada vemos que se esté construyendo, no hay alternativa. Solo incumplimientos y solo mentiras. Y el Partido Popular venimos aquí para eso, para decirles, tanto al Gobierno Central como al Gobierno Autonómico, que ya vale. Que yo voy por la provincia de Teruel y me dicen, pero ¿cuánto dinero les dan a esa comarca? Y es mentira, porque solo son fotos. El mismo dinero se anuncia muchas veces, pero no llega nada. Y ya está bien. La gente de Andorra está cansada y el Partido Popular también. Todos estamos cansados de esta situación. Y queremos que se cumpla. Porque cuando se me dice, ¿y ustedes qué harían? Cumplir. Cumplir lo prometido. Las empresas, yo veo que se instalan empresas en el resto de Aragón y aquí no. Que van al Gobierno y los incentivan en otro sitio, pero aquí no. Pues ya está bien. Que verdaderamente haya una transición justa, que se traigan empleos aquí. Hay una deuda pendiente con esta comarca. Ha sido el motor económico muchos años de la provincia y ya está bien. Que se cumpla con ellos. Justa en su visita a Andorra vino en compañía de los diputados autonómicos Juan Carlos Gracia Suso y Jesús Fuertes, además de los concejales del Ayuntamiento de Andorra, José Carlos Laguarda y Silvia Quílez. Muy gráfico se mostró el portavoz de Industria del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, tildando la realidad de Andorra y su comarca como la gran mentira del PSOE. Esto es la gran mentira del Partido Socialista, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Si hace dos años venía aquí la ministra Rivera a anunciar ese plan de transición energética, me gustaría recordar también que en febrero del 2019 se hizo una modificación de esos 26 proyectos que entraban dentro del plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las cuencas mineras. Han pasado también aproximadamente dos años y aún no sabemos cuáles son esos proyectos para infraestructuras municipales que se van a invertir aquí. Eran unos proyectos que el 75% lo financiaba el Gobierno de España, el 25% el Gobierno de Aragón y ese presupuesto que había en la comunidad autónoma no se ha ejecutado ninguno de estos años. Por lo tanto, yo creo que lo que está claro es que desde que la térmica de Andorra no echa humo, aquí los únicos que echan humo son el señor Dambán y el señor Aliaga. A lo largo de estos dos años hemos visto sus continuas mentiras, sobre todo en época electoral, donde no solo prometían empresas, puestos de trabajo, grandes inversiones, sino que también recuerdo que ofertaban tener un FP de energías renovables, ofertaban tener también una UBI aquí, también ofertaban tener otras cuestiones que al final siguen sin llegar. Yo creo que en campaña electoral es muy fácil prometer, pero luego hay que cumplir. También vimos como a principios de 2020, en febrero, el señor Dambán decía que aproximadamente en un mes veríamos firmado ese convenio de transición justa y vemos también que prácticamente un año después ese convenio no está firmado. Por lo tanto, lo que reclamamos es de una vez por todas realidades para estas comarcas de las cuencas mineras que se deje de engañar a todas las personas que habitan en estas comarcas y que hay que creer y hay que apostar por estas cuencas mineras. Para nosotros no solo es fundamental ese convenio de transición justa, este desarrollo de las cuencas mineras, para nosotros también es fundamental para ese desarrollo otros pilares. Es necesario que de una vez por todas se construya la 68 que pasaría a escasos 20 kilómetros de estas comarcas y que probablemente ayudaría al desarrollo industrial de estas cuencas mineras. Es fundamental también que lleguen las telecomunicaciones, que los polígonos industriales tengan fibra, que este suelo industrial pueda ser competitivo por unas buenas comunicaciones por tierra y también unas buenas telecomunicaciones. Y es fundamental también la política fiscal, es decir, ahora mismo Aragón está a la cola en política fiscal en competitividad, es decir, que las empresas que desean instalarse aquí saben que van a tener una política fiscal muy dura, no van a tener unas buenas comunicaciones por tierra y tampoco van a tener unas buenas telecomunicaciones por lo tanto a través de internet, por lo tanto hay muchísimos otros factores que también afectan a que la empresa privada pues vea a este territorio como un sitio atractivo donde invertir. Por lo tanto nosotros no solo venimos a criticar lo que han estado haciendo estos dos años sino que aparte hay fórmulas para convertir a este suelo en un suelo competitivo en un suelo atractivo para las empresas y que se genere realmente empleo y riqueza gracias a que estos podígonos industriales y estas comarcas son realmente competitivas y son realmente atractivas para las empresas. Aprovechando la situación le preguntamos a Juste por su nueva y reciente reelección como presidente del PP en Teruel y cuáles son sus metas para los próximos años. Mi primera salida ha sido aquí a Andorra a seguir reclamando pues que esta tierra tiene futuro que de verdad que se cumpla con todas las comarcas como decía yo antes pues Andorra ha sido el motor económico de nuestra provincia y tenemos una deuda pendiente con esta zona pero también lo tenemos con el resto de comarcas de todo Teruel porque yo creo que Teruel es una tierra de oportunidades y lo creo sinceramente hay empresas que pueden venir si se dan las condiciones necesarias si hacemos las cosas bien y los fondos que tenemos que creo que tenemos fondos porque tenemos el FITE tenemos el MINER tenemos los fondos europeos que van a llegar si se orientan bien pero ordenados no podemos ir a salto de mata que es lo que estoy viendo yo que hace tanto el gobierno central como el autonómico tiene que haber una planificación tiene que haber una ordenación tiene que haber un impulso y tenemos que intentar dedicar a cada comarca para especializarlas en lo que más lo que mejor pueden hacer como todo en la vida como si fuéramos una empresa entonces será turismo será paisaje será agroindustria lo que sea pero en cada comarca una cosa impulsar eso eso que cada uno sabe hacer lo que mejor sabe hacer con los fondos que tenemos que tenemos esos fondos y que lleguen no que se prometan pero luego no lleguen porque se retrasan y se suspenden eso es lo que estamos viendo entonces esa tiene que ser un poco la orientación por otro lado Silvia Aquiles ha asumido a su vez la Vicesecretaría General de Transición Energética el presidente ha pensado en esa cartera en alguien de Andorra pues porque es lo que ahora toca en Andorra esa transición energética que ya debería de estar hecha o sea que realmente el presidente no me debería de haber nombrado como Vicesecretaria de Transición Energética porque sería de haber cumplido la palabra el Partido Socialista es una cosa que ya debería de estar hecha esa transición energética como no se ha hecho pues desde el Partido Popular queremos trabajar para que eso sea una realidad para que Andorra no se quede en medio de la nada para que en Andorra se cumpla esa transición energética y para que Andorra vuelva a ser por lo menos no el motor económico de Teruel como fue hace 20 años pero sí que aportemos no el 40% pero el 20% sí puede ser el 15% del PIB en materia de energía Andorra Sierra de Arcos mejorará la red de miradores y los ubicará en MAPS concretamente se adecentarán 14 de estos el objetivo no es otro que fomentar el turismo en tiempos de pandemia en los que la movilidad es reducida pues se va a empezar una nueva red de miradores a condicionar los que ya teníamos en la comarca y unos nuevos que se van a hacer repartidos por todo el territorio viene pues eso son un montante de unos 50.000 euros para condicionar y hacer nuevos miradores para que para que en todos los pueblos dijéramos haya uno y se pueda son muy específicos con unas vistas muy bonitas que no tienen en otros sitios con el tiempo también lo que nos gustaría sería hacer miradores astronómicos que luego sirvan de día pero también de noche para para la observación de las estrellas con unos planetarios pues que que sean en unos paneles informativos donde la gente se pueda también orientar un poco en el en el cielo también nuestra comarca recibirá muy pronto los 90.000 euros del fite turístico estamos ya pendientes porque nos han dicho que ya venía la nos iban a hacer el ingreso de los 90.000 euros de fite turístico y estamos esperándolos ya como agua de mayo me imagino que la semana que viene la siguiente a principios de febrero estará ya y como ya ya os comenté es para condicionar el sendero del acceso al pantano de la escuriza que hay unas pasarelas y además un sendero que va desde Julbe Gargallo al monasterio del olivar también estamos trabajando con ya salió la noticia con Levois du Cacier que son unos belgas y los caminos milenarios de Santa Bárbara de Cerdeña en la que ya nos constituimos como una asociación a nivel europeo para poder optar a itinerarios europeos y financiación desde Europa ya se constituyó estamos en la junta directiva y la próxima reunión que esperemos sea para marzo ya podremos anunciar la página web y empezar a hacer las actividades además la presidenta de nuestra comarca nos informa de qué manera desde la comarca colaboran para facilitar la vacunación contra la COVID-19 a través del centro de salud y en colaboración tanto como con Cruz Roja como los servicios sociales de la comarca se está haciendo la vacunación de COVID y nosotros lo que nos hemos prestado para hacer el servicio es el de transporte porque se tiene que vacunar en el centro de salud de aquí de Andorra y la gente que es de los pueblos de alrededor pues tiene que venir ahora en principio son dependientes y grandes dependientes en los que se tiene que hacer el traslado y estamos colaborando en ello a continuación el concejal de obras nos informa de los trabajos que desde la brigada se están acometiendo en la calle Regallo pues era una calle problemática muy problemática porque aparte cuando llevábamos tiempo con unos vecinos que tenían unas dificultades tremendas en el suministro de agua además no era uno y dos sino que era un bloque y luego dos o tres casas la calle en sí era un problema porque esa calle tenía una tubería que por lo que sea es muy vieja o eso y había que proceder a cambiarla no había más que pinchazos pinchazos y es más justo antes de las navidades un problema gordo de presión de agua en el pueblo y fue una cosa que fue consecuencia de esa calle se abrió una acometida provisional para los vecinos y luego esa acometida también alimentaba esa calle y era tal la fuga que había que casi dejaba el pueblo sin agua además se escondía porque como debajo pasa el regallo pues escondía y no veíamos la fuga menos mal que mira pues con los servicios de gesta agua y eso pues al final se pudo encontrar se solucionó la avería pero aún así lo que vimos es que por urgencia había que actuar en esa calle y eso fue lo que hicimos se actuó por urgencia se ha cambiado la calle además se ha mallado con cerrado victorina que es uno de los sitios donde viene el agua con potencia y de una manera u otra nos puede servir también incluso para alimentar otra parte del pueblo con ese mallado que hemos hecho en fin de esta manera pues mira vamos haciendo quitando problemas y mejorando que es de lo que se trata de intentar mejorar y que tarde o temprano esto ya deje de ser un problema y sea un servicio normal que podemos prestar a todos los ciudadanos tenemos varias planeadas que a ver si ya de conexiones con otras zonas del pueblo desde aquí desde la sindical por ejemplo se quiere conectar también con la zona de las estaciones de autobuses para ver si se le dota de potencia aquí de agua y presión para evitar que baje mucho del casco viejo porque esta zona realmente se alimenta desde el casco viejo entonces se trata de eso de que necesitamos ahí que habrá que hacer muchísimas muchísimas actuaciones para mejorar esto e incidir mucho en la empresa gestora en que busque las fugas que es que muchas o sea tenemos unos ratios de consumo de agua desmesurados o sea que tenemos pérdidas seguro por todos los sitios se trata de que tenemos que encontrarlas atajarlas y donde se pueda mejorar mejorar y donde haya que cambiar cambiar no va a tocar otra cosa uno de los parques de nuestro municipio ha sido dañado por el mal comportamiento de algunos jóvenes de la localidad concretamente el parque está situado en la calle Baena pero esto no es por los usuarios o sea que el quitar las tablas de la valla porque en un momento dado puede ser fácil quitarlas eso no tiene ningún sentido o sea cuando desde el ayuntamiento desde muchos vecinos se involucran y cuidan bien las cosas no tiene por qué haber cuatro destalentados que lo único que hacen es fastidiar a todos los demás porque ya no solo es el quitar las tablas y que se te queden las tablas y el mal aspecto que da que además hacen su función que es para que un niño pequeño no corra hacia la calle y tenga un problema sino que además esas tablas llevan unos clavos esos clavos pueden suponer en que un niño tenga un accidente y puede pasar cualquier cosa o sea que es que desde que se pinchen con una tabla de estas a que se corten un tendón o que o que pillen el tétanos que por favor o sea sí que me gustaría hacer un llamamiento pues eso de un poquito responsabilidad un poquito al cuidar lo que es de todos que es que entre todos lo pagamos que es que no nos cuesta nada al cuidarlo ahí ya te digo y no me estoy refiriendo al general de la población que no es el caso pero sí que hay casos concretos en que te fastidia te fastidia un montón que todos los esfuerzos que hace mucha gente se vean que terminen así toda la semana que viene tiene que estar en perfecto estado de revista para que para que los niños además es un parque que se está utilizando mucho para que los niños vengan y eso y es más incluso estamos pensando en dotarlo de un poco más de luz para que no sé por lo menos para que no les ampare tanto la oscuridad a esta gente que hace estas cosas cambiamos de asunto por fin hay fecha para juzgar a Igor el Ruso por el triple crimen de Andorra será a partir del 12 de abril en Teruel después de más de tres años del suceso Igor el Ruso se sienta en el banquillo del 12 al 16 de abril se tomarán declaraciones para aprobar los hechos que se le imputan tres delitos de asesinato tres delitos de robo con violencia dos delitos de atentado un delito de pertenencia a organización criminal y un delito de tenencia ilícita de armas la acusación tanto las familias de la víctima como OHAGA y la Asociación Unificada de Guardias Civiles piden la presión permanente revisable para un delincuente que ya encadena varias condenas tanto en Italia como en España el próximo 21 de febrero será el acto del sorteo para elegir a 36 candidatos que formarán el jurado popular el día 12 de abril está prevista la constitución del jurado y la declaración de Feger el día 13 acudirán los testigos además de cinco agentes de la judicial de Alcañiz dos guardias civiles de Alcañiz seis agentes de Andorra y el padre de José Luis Iranzo también prestarán declaración dos civiles uno de ellos la persona que guió a los agentes hasta el saso el día 14 se reserva para otros testigos como el dueño del MAS donde Feger mató a Caballero y Romero también declararán los dos agentes de Castellón que le detuvieron finalmente en el maestrazgo y otros agentes de la judicial está llamada también a declarar Eva Febrero el día 15 se reserva para forenses psicólogos y agentes de criminalista y escena del crimen de Teruel Zaragoza y Madrid el día 16 terminarán las sesiones con agentes de los diferentes departamentos que han trabajado en la investigación balística biología y química y medio ambiente justicia habilitará una sala virtual para seguir el juicio contra Igor el Ruso y no excederá foros El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal mandaba un comunicado sobre la forma de actuar ante los destrozos producidos en los olivos por la reciente nevada Durante los días 8 y 9 de enero el paso de la borrasca Filomena produjo una nevada histórica en prácticamente todas las comarcas oliveras de Aragón Esta nevada dejó daños importantes en los olivos rotura de ramas daños en la cosecha sin recolectar y dejando un paisaje de esta forma desolador en las comarcas afectadas y pérdidas productivas importantes en aquellas zonas donde no se había recolectado toda la cosecha Para garantizar un estado sanitario óptimo de los olivos afectados se recomienda realizar una limpieza de las ramas rotas dejando cortes limpios En aquellos cortes más grandes o que queden más expuestos se recomienda recubrirlos con una masilla selladora Las ramas cortadas se eliminarán mediante el triturado de las mismas Solo se aconseja el quemado en parcelas con antecedentes de enfermedades tipo verticillum Tras la limpieza y eliminación de las ramas se deberá realizar un tratamiento con algún compuesto cúprico asegurándose que el producto utilizado está autorizado en el olivo se aconseja realizar el tratamiento en las horas centrales del día El colegio Gloria Fuertes derivará alumnos con discapacidad intelectual a las ofertas de trabajo o prácticas captadas por Fundación Sese El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra y la Fundación Sese han firmado un convenio de colaboración para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual Esta colaboración se inició en el mes de febrero de 2020 El Colegio Gloria Fuertes derivará a alumnos con discapacidad intelectual a las ofertas de trabajo o prácticas captadas por Fundación Sese El equipo del Colegio Gloria Fuertes llevará a cabo el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes a lo largo del periodo de prácticas o trabajo contando con el asesoramiento de esta fundación La sensibilidad de la Fundación Sese con el colectivo de las personas con discapacidad y la sintonía de ambas instituciones ha facilitado la firma de este convenio de colaboración dirigido a la mejora de la formación profesional y a la inserción laboral y social del alumnado del centro y el establecimiento de futuras acciones formativas del mismo Esta semana tenía lugar o tenían cabida varios actos del Festival Aragón Negro que llega a Andorra por primera vez El lunes día 25 acudía a nuestra localidad el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón Salvador Baena A través de la conferencia La escena del crimen explicó los entresijos del oficio de médico forense y desterró un buen número de tópicos Salvador Baena ha expuesto en su charla datos muy importantes sobre el trabajo que realizan los médicos forenses en la escena de un crimen ¿Qué ocurre cuando aparece un cuerpo en una escena criminal? ¿Cuál es el proceso con el que se trata de poner nombre y apellidos de la persona que ocasiona la muerte de otra? ¿Qué es una exhumación y en qué consiste? Estas y otras interesantes cuestiones fueron resueltas durante la conferencia En el fondo somos unos funcionarios al servicio de la justicia siempre a las hordas inmediatas del juez que lo que intentan es esclarecer qué hallazgos médicos y biológicos puede haber en una escena de un crimen o en un elemento que el juez nos pueda plantear rompiendo mitos nuestra profesión no sólo como las películas se relaciona con muertos sino prácticamente un 80% de nuestra actividad profesional es con sujetos vivos y por lo tanto el cadáver se conoce más por las películas americanas pero sin embargo nuestra función es más principalmente con sujetos vivos Yo siempre he dicho que como casi todas las especialidades médicas una gran vocación una gran constancia una gran persistencia y sobre todo es una ciencia que yo le llamo siempre de los pequeños detalles siempre digo y lo comento en multitud de charlas y a mis alumnos de la facultad que es somos casi casi diría y ese simil periodístico unos cotillas profesionales es decir en el fondo nuestra función es mirar mirar con ojos de perito con ojos de experto determinadas cosas que otras personas no pueden ver y que no tienen conocimientos para verlos y transmitirle y traducirle al juez esos conocimientos de cualquier situación que nos pida El andorrano Roberto Morote está inmerso en un apasionante trabajo está adaptando al cómic la novela de Jesús Moncada titulada Camí de Sirga Roberto cuando tenía 20 años dejó el trabajo en la fábrica para adentrarse en el rico mundo de la imagen estudió diseño gráfico en Zaragoza y fotografía artística en Huesca tras trabajar durante tres años de autónomo en su propio estudio decidió irse a Barcelona para formarse como ilustrador y dibujante de cómic en la Escuela IOSO en la actualidad alterna su faceta como diseñador gráfico con la de ilustrador y creador de cómics esta obra es ilusionante a la vez que importante para su carrera profesional podría ver la luz en la primavera de este año 2021 me llega a través de la editorial de GP Ediciones de Zaragoza en una presentación de un trabajo que hice para una empresa pues vieron mi trabajo unas páginas que hice para un cómic y al tiempo en Barcelona me dijeron que tenían entre manos la adaptación de la novela de Jesús Moncada y me pidieron unas pruebas en tinta a ver si encajaba y como les encajaba pues me lo encargaron porque en 160 páginas de cómic no se puede contar todo lo de la novela es como cuando vemos una película dices hombre pero en el libro salía tal cosa y tal otra es que no cabe por mucho que lo intentes no cabe en la película contar todo y en el cómic pasa lo mismo luego también en la fase de dibujo pues también al ser la primera obra larga que hago pues también voy aprendiendo en el proceso y también voy adaptándome y ahora en la fase final también de entintado pues lo mismo voy a tener que aprender la técnica desarrollarla y hacerlo además en un tiempo muy reducido porque no dispongo de mucho tiempo lo que trato es de hacer la novela de adaptarla no de adaptarla literalmente sino de traducirla al lenguaje de cómic y para eso claro sí que trato de buscar cuál es la esencia con la que hizo Jesús Moncada Cami de Sirga y tratar de reflejarlo al lenguaje a un lenguaje diferente tuve la suerte de vivir un año en M. Quinenza y me ha costado tampoco mucho porque la verdad que hay muchísimas fotos de la época y claro eso ayuda mucho luego en los archivos también me ha ayudado mucha gente de allí del pueblo me ayudó me dio fotos me dio mucha documentación hay mucho escrito sobre el tema de la minería de la construcción del pantano entonces bueno en ese sentido me ha sido claro aún así fueron dos meses solo de investigación o sea que digo que no pero en otro entorno hubiera sido más complicado claro hacer esta documentación la idea es que surja este año o sea en primavera pero es una lucha la obra es gigantesca y en cada paso se pospone un poco más pero bueno este año en todo caso seguro por un lado digo pues mira todo el mundo confinado como yo porque yo ya lo tenía previsto al hacer este trabajo he estado muchas horas en casa y bueno por un lado dices estamos todos igual pero claro por otro lado es el poco tiempo que tengo para salir para viajar o para pues no puedo y para quedar con la gente tal también el estado anímico general también va como ya se nota en todos que va pesando y es un poco complicado pero bueno es lo que hay es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar el lunes por la tarde tenía lugar en el centro Ítaca José Luis Iranzó un taller de cocina vinculado con el agromercado puedes notar a él mediante un sorteo entre las personas que hacen compra en el agromercado que se celebra en nuestro municipio los terceros jueves de cada mes en la Plaza del Regallo el día 10 de febrero es el día mundial de la legumbre se favorece para no pasar hambre se favorece en países no desarrollados entonces como en el agromercado y en Teruel tenemos muchas variedades pues vamos a trabajar hoy dos platos de legumbre uno con algarroba y otro con la judía autóctona creo que hacer un bizcocho con judía pinta y chocolate va a ser de lo más estoy esperando estoy a ver cómo reaccionará la gente es sin gluten y es apto para todos es vegano y entonces creo que es una cocina muy inclusiva y así también salimos de las harinas y luego tenemos una gallineta lomos de gallineta vamos a trabajar trabajando también lo que es la biodiversidad marina y es consumo local de pescaderías locales y lo vamos a hacer con un marinado súper delicioso de algarroba y un crujiente de frutos secos la verdad es que tenemos mucha suerte porque hay mucha demanda la gente cada vez más quiere incorporar diversidad de alimentos en su dieta diaria eso hace que nos enriquezcamos y que nuestros productores agricultores y agricultoras puedan cultivar más biodiversidad y haya pues más fauna haya más pues un medio ambiente mucho más saludable también en el centro de estudios ambientales Itaca José Luis Iranzo ha comenzado una novedosa formación consiste en una serie de talleres en torno al olivo en los cuales los alumnos ponen a prueba su creatividad En esta primera clase lo que vamos a hacer es jugar con las palabras con el concepto del olivo con sus formas y básicamente mirarlo como desde otro punto de vista pues a través de dinámicas y juegos vamos a construir como pequeñas palabras objetos con materiales de la naturaleza para luego desde ahí partiremos de las letras luego haremos palabras luego haremos frases y crearemos como pequeños cuentos con el olivo como protagonista Se ha arramplado con los olivos así cercanos he ido cortando algunas ramas y entonces vamos a empezar pues construyendo algunos mandalas algunas palabras y luego muchos juegos de imaginación en este momento la gente tiene un interés por todo porque hay como hambre de crear de hacer y sí siempre con precaución pero hay como demanda de trabajos así creativos San Valero San Valero Rosconero y Ventolero ese es el dicho típico de la festividad de San Valero en Zaragoza y es que el 29 de enero es un día en el que la costumbre es comer este postre el roscón también se vende en varias pastelerías de nuestra localidad hemos acudido a un obrador para seguir los pasos de su elaboración al finalizar este espacio informativo les ofreceremos un reportaje donde podremos coger nota de los pasos a seguir para hacer un roscón de manos del pastelero Pepe Ginés después de ponerle al día de las noticias de interés referentes a Andorra nos despedimos ya de todos ustedes y les deseamos que pasen un buen fin de semana y les deseamos de los pasos a seguir